¡Muy buenas amigos! Bueno, sin duda, ya sabéis, bien, si hace poco, hace un mes aproximadamente, más o menos, o un poco menos, saqué una noticia en el cual ArtSorvival estaba en peligro, en peligro de extinción, por una demanda de los creadores de Dungam Defenders, bien, han llegado a un acuerdo, ya ha acabado el juicio, han llegado a un acuerdo, la disputa se ha zanjado, pero el coste ha sido de 40 millones de dólares, o sea, quiero decir, 40 millones de dólares le ha costado a los creadores de ArtSorvival para mantener el juego y que el juego siga funcionando en las diferentes plataformas, incluido el que va a salir en un futuro en la Play 4, por ejemplo. Un poquito caro, pero parece ser que les ha salido rentable. La verdad es que la denuncia de los creadores de Dungam Defenders, hostia, les ha salido espectacular, 40 millones así, y si la han ganado, cuidado, que si han llegado a un acuerdo y la han ganado, es porque algo de razón tendrían. Yo tiro eso ahí para el día de mañana, ¿eh? Yo tiro eso ahí para el día de mañana. Así que, bueno, dicho esto, estamos de enhorabuena porque han llegado a un acuerdo, y eso significa que dentro de poco tendremos el juego en las diferentes plataformas, y los que actualmente tenéis el juego, pues, PC o lo que sea, pues podéis seguir jugando tranquilamente sin preocuparos de que en un futuro os quite el juego. ¿Ok? Dicho esto, un saludito, nos vemos en la siguiente, espero que os haya gustado, like, like, a suscribirse, mejores noticias, mejores gameplays en mi canal. ¡Vale! ¡Con Dios! ¡Gracias!